Así, el gobierno reveló hoy el mapa de lo que llama la impunidad en casos de corrupción en todo el país. Según la Oficina de Transparencia de la Presidencia, en Colombia las denuncias por estos casos no avanzan en la justicia. Juan David Ríos, ¿cuáles son los departamentos con más atraso en esos procesos? Catalina, hola, buenas tardes. Pues vea, la Secretaría de Transparencia mencionó que prácticamente todo el país, los 32 departamentos, se encuentran con una cantidad innumerable de denuncias represadas por presunta corrupción. Pero ese top 5, según las cifras de la Secretaría de Transparencia, son. Recordemos que estamos hablando de 57.582 denuncias desde el 2010, de los cuales el 94% se encuentran todavía sin algún tipo de condena, es decir, sin algún estudio del juez. Y de esos, el 77% están en indagación. Hablando ya sobre las regiones que presentan este tipo de denuncias represadas, San Andrés con 99.1%, seguido del departamento del Guaviare con 99%, Bolívar 98.5%, Putumayo 97.6% y el departamento de La Guajira con 97.5%. Pero hablemos también de esos delitos con mayores denuncias represadas. Está el peculado por apropiación con un 26%. El contrato sin cumplimiento de requisitos legales se encuentra en un 24.6%, mientras que la conjunción en un 10.1% y el cohecho por dar u ofrecer en un 9.8%. Hablamos con el secretario de Transparencia, con Andrés Hidárraga. ¿El por qué está ocurriendo eso desde el 2010? Y esto fue lo que nos contestó. El juez no puede condenar o absolver si antes la fiscalía, de manera muy consistente, no toma las acciones del caso para llevar eso a la instancia de juzgamiento. También podríamos entender que hay situaciones administrativas que hay que desentrabar en una presunta congestión. Pero también sabemos, como en el caso de La Guajira, como ya se denunció, que al parecer hay una relación entre jueces, fiscales y clanes políticos que están favoreciendo esta impunidad. Mire, ya el secretario incluso anunció que el gobierno nacional convocará a la Comisión Nacional de Moralización. Es esa máxima instancia nacional anticorrupción encabezada por el presidente Gustavo Petro, en donde también está el Ministerio del Interior y las diferentes, ya sea Procuraduría, Contraloría y también Fiscalía. para poder dar solución frente a estos hechos y las denuncias que se encuentran represadas.